...de la República de Panamá. En consecuencia, vamos a pedir en primer lugar las palabras de bienvenida... Muy buenas tardes, damos inicio a la transmisión en vivo desde la sala Miguel Grau del Parlamento Nacional, donde se está dando inicio a la conferencia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Desarrollo Inclusivo, Políticas Públicas y las Personas con Discapacidad, evento organizado por el congresista Johnny Lescano. Asiste también a este evento la señora Marta Linares de Martellini, Primera Dama de Panamá, quien compartirá sus experiencias sobre... Queremos en este contexto, en consecuencia, invitar al congresista doctor Johnny Lescano Ancieta a que nos conceda esas palabras de inauguración, de aliento, para seguir en este tipo de acciones de búsqueda de una verdadera y aprobada inclusión en todos los aspectos de la vida humana de las personas con discapacidad de nuestro país. Muchas gracias, Jaime. Saludar en primer lugar este evento tan importante que está organizando la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú y una grata oportunidad para colaborar con este sector de compatriotas que vienen luchando a pesar de sus limitaciones físicas, pero no en valor, en entrega, en voluntad y en inteligencia, en conocimiento. Y eso hay que valorarlo, eso hay que apoyarlo, no solamente a estas organizaciones, ¿no es cierto?, que tienen un buen número de integrantes, sino también a apoyar a otros sectores que son pobres, que quizás tienen todas sus capacidades físicas, pero viven en extrema pobreza. Y tratamos también de apoyar a otros sectores que sabemos que necesitan mensajes de inclusión en el Perú. Y este evento es un mensaje de inclusión en el Perú, aquí en el Parlamento Nacional, con una importante invitada, la primera dama de Panamá, que nos va a venir a explicar cómo invierte Panamá para sus discapacitados, que es un ejemplo que debe seguir el gobierno peruano, y que son 70 millones de dólares, ¿no?, que Panamá invierte para las actividades de sus compatriotas, y en el Perú no llegamos a esos porcentajes, que creo que llegamos a un solo un dígito, a un dígito que creo que está alrededor de 4 millones y medio de dólares. De tal manera que hay una diferencia abismal, más aún si Panamá es un país mucho más pequeño, y nosotros tenemos un país mucho más grande en cultura, en extensión y en riquezas naturales. Entonces yo creo que hoy día es un llamado a atención a través de la primera dama de Panamá, que la vamos a recibir con mucho cariño aquí en el Parlamento Nacional, a los gobernantes que tienen bajo responsabilidad, honrar la deuda interna. Es lo primero, hay que honrar la deuda interna con las personas con discapacidad, que tienen que ver con un tema de salud, con la pobreza que tiene que ver con un tema de ingresos económicos para poder subsistir, con los pensionistas que tienen que percibir pensiones honrosas, con los trabajadores que no pueden ganar 550 soles. Esa deuda hay que cumplirla, hay que hacerla eficiente y no solamente con los organismos internacionales. Entonces hay que decirle al presidente del Perú, a este y al próximo, que puedan cumplir con la deuda interna y tienen que cumplir también con las personas con discapacidad. De tal manera que mi saludo cariñoso a la señora Sonia Malca, a la doctora Sonia Malca Silva, que es vicepresidente de la Confederación, y la felicitamos por el extraordinario trabajo que realizan aquí en el Perú. Y a Teresa Carpio Villegas por su apoyo a través de Saben Children, a estas organizaciones que son sumamente importantes en el país. Y bueno, a todos ustedes, yo quisiera decir, bueno, le damos la bienvenida entonces, ¿ha llegado la primera dama de Panamá? No, todavía no. Entonces vamos a esperar, creo que son sus representantes, y de todas maneras, bienvenidas al Congreso de la República. Hace falta, distinguidos compatriotas, una política de Estado en materia de discapacidad, que sea mucho más, digamos, apoyada a través del presupuesto nacional, ¿no? Hacen algunos esfuerzos, algunas entidades privadas, para tomar mano de obra, para ocupar, ¿no?, en el área laboral a personas con discapacidad. Pero de parte del Estado todavía nos falta mucho. Y es el Estado un gran empleador, más o menos, millón y medio de trabajadores laboran a favor del Estado. Ahí tenemos que darle más apoyo a las personas con discapacidad. De manera tal que creo que esto es importante. Una política de Estado que pueda ser mucho más agresiva para atender a los discapacitados, y además un presupuesto mucho más honroso. Es bueno hacer algunas reflexiones. Cuando no hay discriminación en un país, que puede haber discriminación positiva, para ayudar a las personas que tienen ciertos inconvenientes, ¿no? Pero en aquellos países donde no hay discriminación tan grande, vemos que los discapacitados, las personas con discapacidad, han tenido oportunidades muy grandes. Han tenido oportunidades verdaderamente excepcionales. Por ejemplo, Franklin Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, reelecto presidente de los Estados Unidos, fue persona con discapacidad y gobernó con su silla de ruedas. Y esto hay que resaltar. Un país donde aparentemente hay algunos indicios de discriminación, pero no tan grande como otros países, es una persona con discapacidad el que se encargó de dirigir a Estados Unidos, de dirigir los destinos de este país. Franklin Roosevelt, ¿no? Los escritores, Jorge Luis Borges, también personas con discapacidad, y que son personas que han tenido protagonismo en el ámbito político, en el ámbito de la cultura, y que son tan importantes. Y el astrofísico, ¿no? En nuestro distinguido astrofísico, Stephen Hawking, el heredero de Albert Einstein, también persona con discapacidad, y que sale con una teoría extraordinaria. Dice que el mundo, el mundo apareció de un punto minúsculo, de un punto minúsculo, y a través del Big Bang se fue formando el universo. Y dice, quizás, en ese soplo, en ese punto minúsculo, estuvo Dios, para hacer crecer el gran universo. Pero Stephen Hawking, después, heredero de las mentes más brillantes del mundo, y es persona que seguramente nos estaría acompañando también el día de hoy. Con esos estímulos, distinguidos compatriotas, y sabemos el esfuerzo que ustedes están haciendo, yo me permito siempre tratar de participar modestamente, ¿no es cierto?, en estos eventos, y tratando de coordinar con el doctor y presidente de esta organización, con Wilfredo, y también con Jaime, y con todos los directivos, con la doctora Sonia, y con el mayor de los justos, para seguir apoyando, y para seguir avanzando en los temas que les interesa a todos nuestros distinguidos amigos hoy presentes, y los tantísimos que no han venido, ¿no?, y que merecen un apoyo importante, porque a veces, con sus limitaciones, están ganándose el pan de cada día. En las ciudades, pasando y atravesando las dificultades de no tener acceso, si a veces pasas, pidiendo ayuda a uno u otro, y luchando por la vida, o en el campo también, ¿no?, pero no es que van arando la tierra para sacar los frutos. Ahí están las personas con discapacidad, quienes valoramos, queremos y felicitamos muchísimo. Así que, me permito, con la venia de ustedes, distinguidos amigos y amigas de la Confederación Nacional de Discapacidad, que han venido de todo el Perú, dar por inaugurado este importante evento para ver una serie de políticas de Estado para las personas con discapacidad. Dios los bendiga y sigan adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.